¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya nos hace unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta y listo el pollo. Carne al horno y una pizza Milanesa con puré o papa frita Con manteca, los fideos Cocineros somos fideos Todos si queremos Acá está, ya llegó Listo el pollo empezó Acá está, ya llegó Listo el pollo empezó Va a quedar buenísimo ¡Ay, qué nervios! Voy a guardar la torta en la heladera Si Maxi no se da cuenta Y yo voy a condenar el regalo de Maxi en el sótano ¡Listo! Listo ¡Ay, qué nervios, qué nervios! Hay que pensar una resilda para hoy Que no sea con tantas cosas de heladera Ya sé ¿Y si preparamos el jugo que él quiere que lo probemos? ¡Yeah! Bueno, está bien Todo porque no descubra la torta ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Bien, bien, bien. Saben qué día es hoy, ¿no? Sí, hoy es martes. No, 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 no. Hoy es miércoles porque los martes yo tengo un taekwondo. ¡Qué calor! Sí, encima no hay nada en la heladera. Sí, porque entramos con mucha sed y nos tomamos todo. Pero no hay ni siquiera un juguito. Nada, nada. Ni una papa frita. Nada. Maxi, ¿querés que preparamos el jugo que vos siempre querés que probemos? ¿Les tienta un juguito de jamaica? Sí. Bueno, entonces hoy tomamos un jugo muy sabroso y sin burbujas. Para matarlas él. Listo el pollo. Hoy hacemos licuados y agüitas de jamaica. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! Bienvenidos al... ¡Listo el pollo! Y para calmar la sed... ¡Una agüita fresca, por favor! Hay que ser este condimento, ¿no? Sí, no. Digo, bueno, no es un condimento. Estas son flores de jamaica o flores de viscus. Oh, qué lindas que son. Son florcitas secas, ¿no? Exacto. Estas flores crecen en algunos patios y si no, la podés conseguir en la dietética de tu barrio. Lo que hay que hacer con estas flores es ponerlas en agua y hervirlas. Yo me encargo del agua. Celes, ¿sabés qué día es hoy, no? Eh, sí, Maxi. Te dije que hoy era miércoles. El número ocho, ¿no te dice nada? Eh, ocho, eh. Comete un bizcocho. ¿Querés? Bueno. ¡Listo! Muy bien. Ahora hay que lavar las flores. Yo me encargo. Bayron, hoy es ocho. ¿Sabés qué día es hoy? Ocho. Ah, sí. Hoy juega la selección. Un partidazo. Acá están. Muy bien. Vamos a poner las flores lavadas. ¿Vieron cómo ya está manchando en su color? Qué lindo color. Y ahora la vamos a poner en el fuego, a hervir diez minutos y después un golpe de heladera y tendremos un agua refrescante y exquisita. Se le puede poner otras cosas, ¿no, Maxi? Eh, sí, lo podés hacer con casi, 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 casi todo. ¿No estás exagerando? Eh, sí, un poquitito. ¿Y si vemos qué agüita refrescante podemos hacer en casa? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Sí! Las agüitas de frutas y hierbas son tradición en toda Latinoamérica. Mucho antes de que se inventaran las gaseosas, en las casas ya se preparaba y tomaban bebidas refrescantes. En México, el agua de Jamaica es infaltable en las mesas familiares. Hecha con flores de hibiscus, una planta común en los jardines, esta bebida se vende en mercados y en la calle. Su compañera es Lorchata, que se hace a partir del agua de arroz. En Ecuador, Venezuela y Colombia, el agua de tamarindo es famosa. Simplemente, se hierven las vainas de tamarindo con sus semillas dentro y se deja enfriar el líquido. En el sur de Argentina es usual el jugo de sauco. Para hacerlo, se usan sus flores blancas. También es tradicional el mate cocido frío que se toma en el litoral. Las variantes para hacer agüitas son muchas. Con tu fruta preferida y alguna hierba, siempre podrás saborizar el agua fresca. Esto sin mencionar la limonada y el té frío. Dos bebidas exquisitas y poderosas para sacarnos la sed. Siempre son riquísimas y acaban al instante con la sed. Yo no sé si hacer el juguito de tantas cosas. Bueno, podés probar este juguito y si te gusta lo haces de las demás cosas. Dale. Qué re color que tiene. ¿Vos no se le decís? Sí, me encanta el color. Esto va a la heladera y queda riquísimo. Y yo me encargo de llevarlo a la heladera. Bueno... Qué día raro, ¿no? Ya sé, hacemos unos tostados para esperar a que se enfríe. Voy a buscar jamón y queso. No, 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 no. Tostado, con este calor. Qué sed que tengo. Eh, sí, miren lo que encontré en la heladera, cortadita soy a la mañana. Podríamos hacer unos licuados, ¿no? Sí, qué bueno, una bebida refrescante para la tarde. Bueno, está bien. Voy a buscar el procesador para licuar en el sótano. No, 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 no. Voy yo. Bueno. Voy a buscar la leche en la heladera. No, mejor hagámoslo con agua. Qué raro que están estos dos. Gracias. ¿Tenemos el agua? La tenemos. Bueno, ¿con qué quieren el licuado? Yo con durazno. Yo con ananá. ¿Y si lo hacemos de ananá y durazno? Dale. Y a vos, ¿con qué te gusta el licuado? Mi licuado preferido en un día de calor es el licuado de banana. El que más me gusta es de frutilla. De banana. Me gusta el licuado de banana cuando hace calor porque me saca la sed, porque mi fruta preferida es la banana. Me encanta. Y también me refresca. Y lo batimos mucho, mucho y se hace, y se pone espumita. Le pones muchas frutillas en la licuadora. Después cortamos la banana, se mete dentro de la licuadora, se pone azúcar, leche y licuamos. Después se saca el licuado, se desenchufa la licuadora, se saca el licuado y lo servís. Bueno, chicos, ¿por qué quieren brindar un día como hoy? Por un refrescante listo el pollo. Sí, con mucho sabor y color. Mmm, muy rico. Lástima que no hay nada dulce para acompañar. Sí, hay bizcochitos. Y nosotros ya venimos, Maxi. Un minutito. Pero no son dulces los bizcochitos. Bueno. A falta de torta, bueno, son los bizcochitos. ¡Sorpresa! Chicos, no se olvidaron. ¿Cómo sos? ¡Sorpresa! Que lo cumpla, querido Maxi. Que lo cumpla, feliz. Ay, ¿cómo son, eh? Yo pensé que se habían olvidado. ¿Cómo nos vamos a olvidar, Maxi? Obvio, el mejor adulto responsable del mundo. ¿Probamos nuestra agüita? Dale. ¿Cómo está? Riquísima. La bebida ideal para tu cumple. Y para refrescarse en casa. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo... ¡Listo el pollo! Voy a cortar la torta, a ver. Dale. ¿Hablamos los regalos? Sí. A ver. ¡Doble dulce de leche! ¡Sí! ¡Guau! ¡Dientes de colmillos! ¡Guau! Gracias, chicos. ¡Gracias, chicos! Los licuados y las agüitas de Jamaica las hicimos así. Para las agüitas usamos flores de ibiscus. Pueden ser flores frescas o secas, como las que se compran en la dietética. Las echamos bien lavadas en un jarrito con agua y pusimos el jarrito a calentar. Tiene que hervir 10 minutos más o menos. Nos dimos cuenta que el agua toma el sabor y el color de las flores. Después lo dejamos enfriar en la hiladera. Y mientras tanto, hicimos los jugos de frutas. Mezclamos ananá y durano con agua. Lo licuamos todo y listo. Las agüitas y los licuados son súper refrescantes. Las agüitas y los licuados son súper refrescantes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.